Bien, queridos estudiantes, vamos a resolver el ejercicio número ocho. A ver, empezamos a resolver. Hay que recordar, queridos estudiantes, que aquí tenemos este exponente que he pintado de amarillo. Con este exponente están multiplicando, ¿ok? Entonces, si están multiplicando, aquí vamos a expresar de esta manera. Mucha atención, queridos estudiantes. Entonces, aquí sería así. Raíz quinta de 119, que estaría elevado a la raíz quinta de menos 5 a la novena, por... Ajá, 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 raíz quinta de 23 a la novena, ¿ok? Entonces, a ver, continuamos trabajando. Aquí tendríamos raíz quinta de 119. Aquí, bases iguales, coloco una sola base que es raíz cuadrada de 5. Y sabemos que los exponentes se suman, ¿ok? Listo. Ahora sí. Muy bien. Ahora, vamos a desarrollar este de aquí, este exponente, ¿ok? Solamente ahí desarrollamos. Entonces, tendríamos lo siguiente. Mucha atención, queridos estudiantes. Ahí tendríamos, se colocan 9 los dos y arriba tendríamos 18, ¿ok? 18. Y si nos damos cuenta, 18 entre 9 es igual a 2. Entonces, aquí nos va a salir 2, ¿correcto? Entonces, vamos a copiar, queridos estudiantes. Un ratito, a ver, por favor. Voy a hacer espacio aquí para seguir resolviendo. Entonces, aquí tendríamos así. Observe. Así, ¿ve? A ver, un ratito. Esa raíz me ha salido muy chistosa. A ver. Raíz quinta de 119. Y aquí tendríamos a la raíz quinta. Y esto sería elevado al exponente 2. ¿Qué sucede? Fíjate, aquí este exponente 2 con el radical se van a ir. Van a desaparecer. Entonces, aquí te va a quedar raíz quinta de 119 elevado al exponente 5. Entonces, ocurre, ocurre aquí que también 5 y 5 se van a ir. Entonces, finalmente solo te va a quedar 119. Y esa vendría a ser la respuesta. Facilísimo, ¿verdad?